Sería preguntarte cómo te sientes después de ser una mujer libre. Algunas personas dijeron que estabas triste porque ya por fin se había dado tu divorcio hace como que dos o tres semanas. Pues mira, ¿me ves triste? No, te veo contenta. Ah, bueno, entonces no. O sea, estoy contenta, estoy feliz y me siento muy bien. ¿Extrañas a Lupe? La verdad no, 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 no extraño. A ver, ahora Lupe. A ver, ahora Lupe. Se dice, ok, a ver, terminó con Shirley y ahora, y ahora, y ahora salió que Lupe se hizo un tatuaje de Belinda en el brazo. Ah, sí. Y que anda con Belinda. Es que a él le gustan mucho los tatuajes. O sea, yo te dije el otro día, a él le encantan los tatuajes. Y sí supe, fíjate, de su relación con ella y me da mucho gusto. Créeme que me da tanto gusto que los quiero invitar a cenar a los dos a la casa. ¿A poco? De verdad. O sea, yo me siento en un momento ahorita que estoy tan feliz con todo mundo que no me importa la vida de los demás. Creo que es algo muy, muy especial que estoy viviendo, que es un momento lleno de dicha. La verdad que él pudiera conseguirse a alguien, a tener una pareja estable, alguien que lo haga feliz. Sí, sí, sí. Es Belinda, pues mucho, o sea, mucho mejor, muchas felicidades. Este, pues no tiene hijos, no tiene muchos rollos de, de, de que no pueda viajar con él. Sí me entiendes, ya ves, a veces los niños dicen, no permiten que los noviazgos, como en caso de ella, que es una chavita o no sé cuántos años tenga, no te permiten. Entonces ella es una mujer libre, no tiene compromisos, no tiene hijos, no tiene nada. Creo que es algo muy, muy padre que él pudiera tener una relación con ella. Bueno, según dicen, dice Belinda que eso no es cierto, que no hay ninguna relación entre ellos, que son muy buenos amigos. Ah, no, no sé, entonces yo ya no me puedo meter porque no sé, o sea, no te puedo opinar de algo que realmente, no sé, no está a mi alcance, pero les deseo pues lo mejor, ¿no? A él y a ella y a las parejas más que vengan, o sea. Mira, con mucho respeto, porque según había oído que a Lupe no le gusta que tus hijos convivan con Jesús, pero tú te ves que eres una persona que eres feliz si tus hijos son, si su padre es feliz con la pareja que tenga. ¿Por qué, por qué pasa eso de que él no quiera que sus hijos? Eh, no, la verdad no sé, yo creo que, no sé, la verdad no, ni me interesa, o sea, mis hijos pueden estar donde yo esté van a estar ellos, entonces, y van a estar bien, no, no me interesa quien quiera que estén con ellos. ¿Están poniendo económicamente, o vivimos algo y que algo del childbirth? Sí, no, pues la verdad es eso ya son casos entre él y yo que nadie debe saber y pues no, no, ya, eso ya es un tema que él, sí.